ya son 14 años desde que méxico volvió a la fórmula 1 desde que un piloto mexicano empezaba a marcar la historia del automovilismo mundial un 4 de octubre fue que sergio pérez llegaba a la fórmula 1 ya han pasado 14 años y por más que lo han querido ver por fuera porque la verdad es que checo pérez no la ha pasado para nada fácil ha logrado mantenerse en lo más alto del gran circo por otro lado también debemos destacar que ha estado en escuderías importantes como es la actual escudería de red bull que aún pertenece pero también ha estado en la escudería de mclaren el paso por ahí no fue tan como él se lo pensaba pero cada vez que se le llegan problemas cada vez que tiene ese tipo de circunstancias que lo ven por fuera sergio pérez llega más fuerte o por qué no pensar en el 2020 cuando en racing point lo dejaban sin ninguna oportunidad de seguir en la fórmula 1 ahí hemos visto como christian horner le ha dado la oportunidad al piloto mexicano y ha sido el mejor fichaje que ha hecho el jefe de red bull porque antes de que checo pérez llegara al equipo de red bull max berstappen no había logrado tener una temporada sólida y no era campeón del mundo ya son dos campeonatos de constructores que tiene sergio pérez con red bull y la verdad se espera que en lo que queda de años se pueda reponer y tanto así que checo pérez ha colocado en sus redes sociales hace 14 años que el mundo de la fórmula 1 volvió a ver a méxico y un representante que por mucho tiempo ya son 14 años que viene representando a toda latinoamérica un gran piloto don sergio pérez expresó